mi hermano para el peluquero, aquí mi hermano, como están todos, aquí mi hermano, Dios es mi pastor, nada le faltó, amén, aquí está Marino Sara, el cañón, todos los cristianos ya todos, ah bueno, para que no coman bolas, vinimos para el barbero, el barbero de Imor, todo lo dijo en Dios porque Cristo me fortalece, José y Vicente, aquí te condenan, nos dio un pan de chocolate, me preguntó por ustedes,